En el sur, aquí en el otro, tomamos el lunes, el martes, y en la sabatina de mayor de 30 años, también lo que dice, también. No, estáis varios, estáis varios todavía, ya le dijeron que no, porque el equipo del otro contra él lo va a ganar, que no se va. De verdad, mi amigo. Y es que sí debe ser, hay gente que defiende, que tiene aquí, va. ¿Esa es la edad de esta liga? No, está el cabrón, edad. Es que está el mío, es que está el mío. No, es que sí, no. Bueno, debe ser. Sí. Ah, no, viste que iba ayer, hacía mis primeros pasos, ¿sabes? No, pero... ¿A cómo no naciste? No. ¿Todo por real? No, es que jugamos cada domingo. Aquí echamos cascarita, que de 200, de 300, que ahí se juntan. Ah, está bien, perdí un ratito, ¿dónde? Sí. ¿Y quién los pita los pocos ahí en los mandos de ustedes? Nomás entre nosotros. No, 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 ya estabas agarrando fuerza, ya te vi. Ah, huevo. No, 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 no. se van a dar en las camaras 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 le voy a invitar una caguama a tu cuñado si te tumba ahí un tal toro ahí para que no No, no, no! Ahí pónala! No, vea! ¿Dónde vas acá? Póngala en la cabeza, hijo! La chingada para que no encandiles tanto. Que es, mi hijo? Que es, tío! Ya vas, ya vas, ya vas. Ya vas, ya vas. Le va a pasar lo que le ha pasado a él. No! ¿Qué es? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? 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 ¿Qué? ? 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 No vale, no vale. Vente, vente. Dale, ángale. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Cuento, venga, cumple, cuento. Venga, venga, venga. Cuento, cuento. Eh, eh. Después de no ser más en la zona. ¿Ya lo viste? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!